Si es verdad que tú eres mala, haz lo que tú quieras, yo soy más malo que tú, dos mujeres no me a pecho, ya yo pasé de eso, mami, ya yo te di loco. El que se enamora, pierde, el que se enamora, pierde, el que se enamora, pierde, el que se enamora, pierde. Banda con eso, con eso, con eso, con eso, banda con eso, con eso, con eso, con eso, banda con eso. Ya yo no estoy en fantasía, vete de ahí, deja tu agonía. A mí no me hables de amor, háblame de cuarto, habla de millón. Tú me saltaste por dinero, porque estaba atrás, porque estaba en cero, y ahora buscándome el lao, lamentablemente no mango, pecao, ey. Tú estás chapeando por sonido, haciendo aguaje con tu amigo, te presto mi preservativo, lo quieres de 12, pa' que te he perdido. El que se enamora, pierde, el que se enamora, pierde, el que se enamora, pierde, banda con eso, con eso, con eso, con eso, banda con eso, con eso, con eso, con eso, banda con eso. Haciendo capu y no te abajes, es pa' que tú veas todo el aparataje, por mí recoge tu equipaje y vete pa' tu campo, donde nadie sabe, que yo estoy viviendo contento, tengo más cuarto que cuento, suelta tu aceite de crisol, que aunque no grite, tú estás sufriendo. Que me manda, 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 mami, ya yo te di lo. El que se enamora, pierde, 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 banda con eso, con eso, con eso, con eso, banda con eso, con eso, con eso, con eso, Banda con eso Yo soy John Prada Que lo que Breco en producidera El combo en los 15 RD829.com DJ Letty, tu real ternura Miss Hennessy, que lo que La insoportable Elvin Swagger, el Foteca Mundial Memo Flow, luchachín sin culto El coro de los 10 El coro de los 12 El equipito sabanero Saqueo Music.net DJ MVP, controlando en USA DJ Peluche, DJ Piyoyo DJs 1A, los monstruos musicales